Soundpage Free 2 Classic, con un precio de 666 pesos mexicanos en Amazon, disponible en dos colores blanco y negro, 8 horas de reproducción por carga y otras 2,8 recargas con el estuche de carga. Los auriculares inalámbricos clásicos Free 2 amplían su disfrute a 30 horas en total. Solo toma de 1 a 2 horas cargar los auriculares y el estuche de carga con la conveniente carga USB, tipo C, el Bluetooth 5.1, garantiza una conexión estable y ayuda a mejorar el sonido, para que sea más agradable durante su entrenamiento o entretenimiento, también incluye unos micrófonos, que están equipados con una malla metálica a prueba de polvo para reducir la interrupción del ruido del viento y hacer que las llamadas sean claras y fluidas. Tiene un emparejamiento instantáneo, justo después de sacar el estuche de carga y conexión perfecta entre el modo individual y doble para que pueda usar un solo auricular o ambos juntos fácilmente, lo máximo que te puedes alejar de tu teléfono es unos 10 metros. Como están viendo, su estuche tiene un texturizado hecho a láser, que la verdad ha quedado muy bonito, igual podemos notar su puerto de carga de tipo C, que ahora vemos que todos los dispositivos lo están implementando para crear una entrada universal. Wow. La verdad me gusta todo de este audífono, miren esa letra S, le queda muy bacano, pero es que todo está muy bien cuidado. Menos cuidado con estas manos llenas de callos y dañadas, ni modo de algo se tienen que pagar las cosas, apóyenme con una suscripción al canal, ya casi estamos por los 500 suscriptores. No paro de repetirlo, pero es que miren todo muy bien cuidado, esta cajita tiene dentro el cable de carga USB tipo C, y sus gomitas de repuesto. Llevo usando los 6 meses y dejen les comento lo bueno y lo malo, si sonido es muy buena calidad y envolvente, sus respuestas táctiles son buenos, la verdad si dura mucho la batería, ya se me han caído varias veces y siguen al 100, las desventajas han salido conforme pasa el tiempo, la verdad cuando sudas y estás en movimiento, si se llegan a caerse, por lo que es fastidioso pero nada importante, no se si sea a las caídas pero a veces en algunas músicas se escuchan unos sonidos como que de radio, pero después de un rato se quitan, tal vez sea la música, la verdad es un audífono que recomiendo mucho, no tiene casi nada en contra, son pequeños y duraderos, es Xiaomi en audífonos, calidad precio.